Nos complace presentarles la primera edición de nuestra revista Legalmente Hablando. Este proyecto nace con la intención de lograr un impacto positivo en el crecimiento educativo de nuestros clientes, inversionistas y emisores de valores. Con el apoyo de profesionales expertos en sus respectivas áreas de práctica, hemos logrado desarrollar una revista con un alto contenido de reflexiones. Para esta primera edición, hemos seleccionado como tema principal Gobierno Corporativo Cultura de Cumplimiento. Por eso, entendemos que las empresas dominicanas enfrentan numerosos desafíos competitivos que les obligan a renovar sus estrategias y estructuras. Y es por esto que nuestros consultores han aportado, desde su visión nacional e internacional, sus perspectivas, prioridades y retos de la gobernanza corporativa en el contexto actual. Te invitamos a conocer parte de la propuesta de nuestros colaboradores y los servicios ofertados a través de Palval. No olvides entrar a nuestra página web www.palval.com.be y descarga tu ejemplar.